Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela, antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela, antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela. Usilito Mix, martelos, papi. Ahora verla, verla, verla a moverse a los wiki, wiki, wiki y no para de moverse. Ahora verla, verla, verla a moverse a los wiki, wiki y no para de moverse. Ahora verla, verla, verla a moverse a los wiki, wiki, wiki y no para de moverse. Verla, verla, verla a moverse a los wiki, wiki y no para de moverse. Le gusta ser libre sin que nadie le reclame cuando sale de fiesta y ella no llega. Le gusta ser libre sin que nadie le reclame y a perre, a perre, a nadie la cela. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela, antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela, antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela. Puscelito Mix, matelos papi. Puscelito Mix, matelos papi. Puscelito Mix, matelos papi. Daniel Martínez, el Fese. Le gusta el meneíto, bien, bien pegadito. Me pide que lo cante, que la llene de besitos. Yo le digo sipi, sipi, que me baile riki, riki, que yo le doy wiki, wiki, porque ella es una bomba. Ay, 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 y ahí, así, ahí, así, ahí, ahí le gusta. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela, antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela. Ella es feliz soltera, la reina de la pasarela, antes era niña buena, buena, ahora verla como perrela. Suelta los cielitos. Dímelo Michael G. Michael G. Suel de M. De M. Daniel Martínez. Daniel Martínez. Puscelito, matelos papi. Dímelo Michael, DJ Esli, Puscelito Mix, México en la zona, Candela Music. Dímelo Michael, DJ Esli, Puscelito, matelos papi.